Gracias por ver el video. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo. Por esa situación que nubla la razón, sin permitir pensar en que ha de concluir. El daño singular, que existe entre los dos, tratando simular, tan solo una amistad, mientras en realidad, se agita la pasión, que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo estoy aquí, sentado frente a ti, me siento de sangrar, sin poder conversar. Acatando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí para, para no vernos más. Total, que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin potré gritar. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo estoy aquí, sentado frente a ti, me siento de sangrar, sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí para, para no vernos más. Total, que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Gracias. Gracias.